Pero el avión presidencial se va a rifar. Se le averió su avión al primer ministro de Canadá, a Crudó, y le mandamos a decir que si quería comprar el avión presidencial de México, y no le entró porque el avión que se le averió es de menor calidad y no tiene tantos lucos como el avión presidencial de México. Por eso, como nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de ese avión, se va a rifar a todo el pueblo. Y no se preocupen que si a dónde lo van a estacionar, que se lo saquen. Ahí van a estar los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana para guardar el avión, para que lo obtenga mediante la rifa. Ya vamos a resolver ese problema. Ya muy pronto, a más tardar la semana próxima, ya vamos a tomar la decisión. Y todo lo que se obtenga por la rifa, por la venta de ese avión, se va a utilizar para equipos médicos. O sea que ahora que se vende el avión, puede ser que, este, ya, algo, no, vamos a ayudar para lo del agua, vamos a ayudar para lo del agua. Zapal, tipa. Interesados en saber de dónde va a salir el presupuesto. Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo, 150 millones de dólares. Entonces, para contestar de dónde va a salir el dinero, pues saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial. Entonces, sí, tenemos presupuesto. Pero si se tratara de hablar nada más de lo material. De modo que ahí está la convocatoria. Y aprovechamos para utilizar ese dinero en beneficio de nuestro pueblo.